hola hola bienvenidos a todos nuevamente a mi canal el día de hoy te traigo este vídeo de cómo hacer estos lindos manitos en pares también voy a mostrarte cómo forar una pinza como la que te estoy mostrando en este momento y pues quédate y verás lo fácil que es hacerlo vamos a necesitar un trozo de listón de 2.5 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo y una tira de listón de un centímetro de ancho por 27.5 centímetros de largo bien lo primero que haremos es doblamos a la mitad el listón de un centímetro de ancho y posteriormente marcaremos la mitad con un encendedor ahora tomaremos un extremo y en la punta doblamos a la mitad y marcamos repetiremos el proceso con el otro extremo ahora traemos uno de los extremos al centro la marca que hicimos en la punta debe quedar alineada con la marca que hicimos en el centro repetiremos el proceso con el otro extremo con aguja de hilo cosemos el centro para evitar que se mueva y en el centro doblamos a la mitad para poder marcar los extremos ya que hemos marcado giramos los extremos y los traemos al centro la marca que hicimos en los extremos debe debe quedar exactamente en donde te muestro los extremos deben quedar alineados con la marca que hicimos y cosemos este proceso también lo podrías hacer utilizando pegamento no es necesario que lo hagas con aguja de hilo quedará de esta manera ahora lo siguiente que haremos es doblar a la mitad del trozo de listón de 2.5 centímetros de ancho y marcaremos la mitad con un encendedor medimos 2 milímetros en cada extremo yo no los marco porque ya sé dónde quedarán pero para ustedes será más fácil si lo marcan ahora traeremos los dos extremos al centro los dos milímetros que marcamos deben quedar adelante de la línea que marcamos en el centro como te estoy mostrando repetimos el proceso con el otro extremo ahora con aguja de hilo haremos 4 puntadas jalamos el hilo y sujetaremos el centro el centro y y y ¡Gracias! Ya que tenemos las dos piezas hechas pegaremos una sobre otra con silicón Vamos a poner una gota de silicón en el centro Y posteriormente pegaremos la otra pieza Debe quedar de esta manera Voy a pegar la pinza Podrías poner una pinza forrada también Te mostraré cómo forrarla en este mismo video Te muestro cómo forrar la pinza Tomas una tira de listón de un centímetro Colocas silicón en la pinza Y empiezas a pegar Yo empiezo del lado dentro de la pinza Ahora seguimos con la parte de afuera ¡Viva los pies! ¡Gracias! Pon con Montilla Fue «M warshiskoja» Me tiré como maiana Tomas una botella ¡Helta que muestre! Sobre todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos queda así nuestra pinza. Esta pinza es ideal para bebés porque no lastima. Y bueno, ahora seguimos con nuestro moñito. El siguiente paso es colocar listón de un centímetro de ancho en el centro. Cuando vayas pasando el listón en el centro no lo jales demasiado, sino nuestro moñito no se verá bien. ¡Gracias! 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 Ahora, el siguiente paso será decorar el centro de estos moñitos. Yo utilizaré estos conejitos. Utilizaré este pegamento E6000. También puedes utilizar moco de orila que es más fuerte. Los moñitos también podrían usarse sin decoración. De igual forma se verán muy lindos. Ahora, después de haber puesto el conejito, presionamos más o menos 20 segundos. Después de esos 20 segundos debes dejarlo para que pegue completamente. Y listo, hemos terminado nuestro moñito. Se ven muy lindos y tiernos. Se pueden utilizar en pares o solos. De igual forma se verán muy hermosos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó este moñito, por favor no te vayas sin darme un like y comentario. Y no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Siempre tengo algo nuevo para mostrarte, así que no te lo puedes perder. Gracias por visitar Handicraft.